Hola, buenos días o buenas tardes. Yo creo que son buenos días, ¿verdad? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros, pues, bien. Se puede decir que bien. Y ahorita andamos aquí por estos lados. Tengo luzetes porque a veces a mi celular una bocina no le sirve y para que se oiga bien me puse los audífonos, ¿eh? Bien, pues, ahorita les cuento que ahorita nos estamos siguiendo, Balbi y yo, nos estamos siguiendo por, pues, la verdad no sé dónde iremos a irse, es a Capuato, en Bejucos o Kutzamala, donde, porque les cuento que ya vamos a empezar ahí con el proyecto de lo que le vamos a hacer a Kevin allá en su tumbita. Y, pues, este, ya fue don, el albañil ayer, ya fuimos allá a ver con el albañil ayer para que nos diera más o menos de cuánto se iba a ocupar de material y de todo eso. Y ya nos dio, este, ya nos dijo que tanto. Entonces, el día de hoy nos estamos siguiendo, vino y yo, pues, ahora sí que a comprar las cosas, porque gracias a Dios que ya se va a hacer eso, porque ya, ya, este, pues, ya es hora. Ya le había dicho a, al albañil tenía un trabajito por ahí y ya le había dicho que cuando acabara de ahí, pues, se viniera acá conmigo, por favor, porque yo más que nada quería que Kevin tuviera su casita allá. Ahorita que es el tiempo del solazón tan caliente que es en, más que nada como en mayo, cuando empiezan las quemazones, cuando empiezan las quemazones, está el sol súper, súper caliente, que está el aire muy caliente. Entonces, yo quería que para ese tiempo ya Kevin tuviera su casita y gracias a Dios creo que sí se va a lograr que esté ya ahorita en mayo. Y, pues, ahorita nos vamos, yo vino a traer el material para empezar con la obra de ahí y, este, y, pues, para allá nos vamos ahorita y, pues, a ver a dónde lo encontramos, ahí en Zacapuato, Bejucos, Kutzamara, no sé dónde iremos a parar, dijera la canción. Y, bueno, las dejo, amigas, porque nos vamos para allá a traer el material, porque yo creo que ya el día de mañana empiezan a trabajar, entonces tenemos que traer el material el día de hoy, arrimarlo ahí para que esté listo y, este, y, pues, las dejo, nos vamos porque vamos a ir a comprar las cosas. Saludos para todas y cada uno de ustedes, amigas y amigos, y estén bien. Saludos para todas las cosas. Ay, tal, nos la llevamos para comer, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, tan grandota. Ya se fue. ¿Es iguala? Sí, es igual. Sí, es hembra. Bueno, vámonos. Ya se fue, no nos quiero esperar. A ver, vamos a ver aquí, de la lámina que quiero. Ah, esta es la lámina que parece teja, miren. Está bonita. Sí, y yo de eso quiero, para ponerle arriba al techito de Kevin, quiero de esta, no quiero lámina blanca. Mira, se ve bonita, mira, porque parece teja. Está bonita. Ajá. Oh, hay largotota, ¿verdad? Esa es una sola pieza. No, pero él tiene de medidas. Ya nos vamos a llevar la lámina y el motel para empezar. Y ahorita van a echarla ahí. Por lo pronto, ya nos dieron las pijas, ¿cómo se llama esto? O esto es para tomillar la lámina tipo teja, ¿verdad? Aquí está la lámina que compré, miren. Quería de esta tipo teja porque siento como que se ve bonita. Y la otra es nomás lisa. Y como quiero que la casa sea como... ¿Cómo se dice bien? ¿Tú sabes más de eso? O sea, que no es alguna lámina recta, sino como que esté como una casita de verdad. ¿Dos caídas de esto? Y yo quiero así para Kevin, para que no sea de una sola lámina. Y entonces va a tener su caballete, ¿cómo se le dice arriba? ¿Su caballetito? Sí, caballetito. Ajá. Y entonces yo quise de esta lámina para que se mire un algo ahí más. ¿Ven a dónde te vaya a pedir? Sí, vamos a ver más. Sí. Y este es el motel, no sé cómo se llama. Él tuvo que se va a ocupar para abrocharlas. Y... Está rojito que está ahí. No, es que saben que compramos seis láminas de estas. Y estamos mirando que están bien anchas. ¿Crees que se vayan las seis? A lo mejor y sí, ¿no? Sí, casi. Porque este... Es que pedimos... Bueno, como no checamos antes, ¿verdad? Pensábamos que estaba como la otra... Una chiquita. Mande. ¿Aquí el pochote? Sí, yo aquí tengo... Si te lo sigo. O sea, me necesito algo más. ¿Y traes una camisa? Ahí está ahí el parado. Bueno, pues ya vamos. A mí no te espantado porque... Está espantado, Vino. Sí. Bueno, por ahorita creo que ya nos vamos para allá. Vamos a pasar por el cemento. Por el cemento, Vino. Bueno, pues aquí viene mi Barbie con el de esos. ¿Saben qué? Vamos a dejar aquí. Está aquí en la casa aquí del pochote para... No estará cargando mañana para acá. ¿Para qué no lo vamos a llevar para allá? Sí. Luego mañana lo vamos a necesitar aquí. ¡Dale, dale! Muy bien ángel, a ver. Sí. ¿No has puesto aquí? Yo digo que así está bien, ¿no? Bueno, ya regresamos nuevamente. Aquí estamos. Vinimos por el tabique. Sí. Bueno. Está este tabique, pero yo miro este como más remolidito. No sé cómo se ve. Y yo voy a llevar de este tabique. Se ve más remolido este, ¿verdad, Vino? Como más este... Más bien hecho. Ándale, ajá. Vamos a llevar de este. ¿Por qué dijo el señor que no te podía llevar? Sí. Bueno, pues hoy nos viene el material, miren. Ahí viene ya el carrito del material. Dejamos aquí el cemento y todo lo que le encargamos. Ahí viene. Son los siete de cemento. Pedimos dos de mortero. Los tabiques, los tubos, aquellos... ¿Cómo se llaman los tubos, Vinal? ¿Tubos? Sí, sí, sí. Alarve, ¿no? Y los barrios... Son los barrios. Está muy mojo. Bueno, pues hay... A ver, ya no vamos a hacer nada ahorita. Oh, la arena vino. Es mañana, ¿no? Mañana la arena. Mañana que tal, la voy a traer. Ok. Bueno, por ahorita es todo, creo. Ahorita es todo, ¿ya, verdad? Ya trajimos el motel, las láminas y lo más que faltaba, aquí está. A ver si no... Para que tenga mi niño y su casita, ya. Buenas, familia. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ustedes por aquí poniendo a asar unos jitomates para hacer un chilito. ¿Qué creen que hoy me toca llevar de comer? Pues el día de hoy ya empezaron a hacer el de este... La casita que le vamos a hacer a Kevin. Y el día de hoy ya empezaron. Y este, pues ahorita es temprano, son como las... Siete... Van a ser las ocho. Voy a tener que llevar la comida a las nueve y media. Perdón, el almuerzo. Y entonces voy a empezar, ahorita mientras, voy a hacer asado los jitomates. Y... Ah, y ahorita voy a moler también porque voy a hacer tortillas. Y... Y miren, aquí le estamos poniendo a asar. Voy a hacer un choricito, yo creo, con este... Con huevito. Y voy a llevar los frijolitos de olla también para que se gustan acompañarnos. Y este... Y pues así. A ver, ahorita que... Ya nos vamos a poner en caricaturas porque ya son las... Van a ser las ocho y todavía no son. Pero ustedes saben que la hora se pasa así. Y más cuando uno tiene... Un compromisito que... Que tiene. Se siente lo que se pasa más rápido el tiempo. Así pues. Los dejo, amigas. Y ahorita que... Ahorita que ahí sí les comparto un poquito más. Mira, se ve bonitito todo esto, ¿eh? Ajá. Me gusta cómo se ve. Miren, amigas, como se me estás pasando... Siento que el tiempo se me está pasando rápido. Este... Entonces puse la cazuela. Puse el jitomate a un lado aquí para que se hacen así lentamente. ¿Cómo ven? Estoy loquita, ¿verdad? Bueno, ahorita mientras... O lo que quiero es que mientras la manteca se caliente... Así mientras se calientan bien así. No arrebatados, sino así bien bonito. Y este... Por eso ya pusié esto y ya pusié esto acá. Acá los chilitos. Estos sí ya se cocieron, miren. O díganme si están crudos. ¿Ustedes creen que están crudos? Están, no están quemados. Aquí están, miren. Estos sí están cocidos. Ahorita los voy a moler aquí en mi morcajete. Y... Bueno. Por lo pronto voy a moler el ajo. Y voy a moler el... Los chiles. Porque están más duros. Más... Como más este... Duros para molerse. Y aquí mi gallina, miren. Ahorita ya está bien contenta porque se siente con muchos huevos, miren. Bien feliz que está allá. Pero... Lo malo que ahorita... Ahorita se lo van a hacer pocos porque la voy a quitar aquí. Aquí, miren. Se está pelando. Con unos manguitos porque le vamos a poner manguitos aquí al chilito. Este... Con esto. El chilito de chorizo. Y yo acá estoy moliendo ya la salsita, miren. Mientras acá está... Yo estoy aprovechando el tiempo aquí porque todavía me tengo que ir a moler. A ver si... No se me hace tan tarde. No creo. Ay, ay, ay. Es temprano todavía. Con esto estoy haciendo los tres con tiempo para no andar después de los carreras. Me gusta tomar tiempo y así este... Ok. Dice que papi que yo lo de este muy apañado. Pero bueno, está bien. A ver si está apañado. A ver si está bien. ¿Sí? A ver si remuelo uno de los tres. Y luego con los frijolitos, miren. Lo voy a mochar aquí para remoler lo demás. A ver. A ver si está. Es un corazoncito, creo. Así que... No, no. ¡Sac! Ya me aracado, ¿ya vale? Ya más por la mitad. ¿Por la mitad? Sí. Así para que no estén tan grande. Se lo va a tomar en la pescueza. Ok. Ya me aracado. Bueno, así es bien rápido. Mira, tú te voy a acotar y ya me aracado. Y acá también... Ay, ya me acordé. ¿En temprano o sea? ¿Vale? ¿En temprano o o sea? Son las... A ver. 7.20. 8.20. Ah, de veras. Miren amigas, ahí tengo... Aquí tengo el manguito que le voy a poner. Aquí está la salsita también. Nomás lo voy a dejar que se dore para que no se vea así este... Blanquisco. Mira. Le puse cebollita también porque está bien, yo te con cebollita. Ahí está. Y lo vamos a acompañar con los frijoles. Mientras ya lo se necesita. Al lavadero para que no esté llena la chimenea. Esto es puro cáscara y esto... ¿Qué cáscara? Pero esto lo voy a echar a las plantas. ¿Estás echando a las plantitas, Liz? Por favor. Los cascarones lo he echando a las plantitas. Y esto, lavadero para que no se vea así este... ¿Cuál es el vino, Liz? La chimenea. Allá está guantando. ¿Estamos o no? Sí, el puro cáscarones. Y la tecatita de cebolla también, se le echan a las gallinas. Mira. Ay, se me va a quemar mi traste. ¿Eh? ¿No será mucho mango, Tita? Yo creo que sí. A lo mejor lo voy a echar a sí. Se va a agregar mucho. Si no, vas a ver por un mango. Es mejor así. Amigas, ¿a quién le gusta el mango en comida? ¿Eh? A ver, aquí es. Para los que no los han probado, está riquísimo. Para los que no saben a qué sabe la comida, sí. O con ciruelitas también el chile. ¡Wow! Está riquísimo. Y ahorita el juez ya se va a llevar la comida. Miren, aquí voy a llevar el lonche. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven mi canastita? Aquí le voy a llevar de comer a los trabajadores. Oye, pero ¿en qué le voy a llevar de comer allá? ¿Cómo? No llevamos mesas, niñas. Ah, no sé. En el puro péntil de la casa, ¿ya crees? Pues sí. Ahí lo voy a llevar de comer. ¡Oh! Esa cosa como que ya está dorando, ya. Quiero que tú. Yo le voy a llevar mucho el chile. ¡Sí! Yo creo que así va a quedar. Ya nomás que hierva para que suelte el sabor y para probar si le falta sal o no. Y ya listo. Ahorita pues ahorita lo voy a poner a moler para echar tortillas porque les voy a llevar tortillas hechas a mano para que tomen más a gusto. Tortillas calientitas. ¡Vamos! Aquí estamos ya moliendo el zapato, miren. ¡Wow! Miren qué más tan blanca. Bien blanca la masa recogida, mira. Esa es una recogida. ¡Vamos! 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 Estamos echando las tortillas, amigas, ya para llevarles de comer a nuestros trabajadores. También buenas las tortillas. ¡Mmm! ¡Qué ricas! Me he comido ahorita una. ¡Ay, también sabrosa! Bien cocida. Bien cocida. Bien cocida. No se lleva la forma como dice que el chile estaba pañenado. Está más buena. El chile pañenado es el mejor. ¡Ay, sí! Para mí, sí. Yo prefiero el chile pañenado. Y más natural. A mí me gusta. Porque una vez que molido en la licuadora ya lleva, es de luz, o sea, es algo diferente. Hasta tiene diferente sabor. No, pero a mí me gusta. Sí, pero a mí me gusta la pañenado, dijeron ustedes. Que el castor pide. Bueno, allí. Ahorita vamos a meter ahí la comida. Y listo. Ya te vas. Ya. Ya son las nueve. Ya son las nueve. Ya se va a ir. A ver, no me cae con todo fumoso por allá. Estás muy bien caliente. Creo que he hecho todo lo que me faltaba, ¿verdad? Sí. A ver, espera. Ok. Ya, ¿eh? Bueno, vámonos. Ay, vamos llegando. Qué bueno que hay aquí flotas. Ponemos pañen, vamos a darle. Así. Ya. Ya. Ponte el vicio. Aquí está el vicio. El vicio. El vicio. El vicio. Y era chacho. Todo eso pasó para acá para que coman a gusto. El vicio le quería así. No, no. No, no. Si quieren más comidita. Mira. Yo me voy a sentar aquí porque aquí me voy a recargar los tabicos. Porque no crees que ando muy bien en la espalda. Sele el vicio. Si. Vamos a subir el tapico. Y ahora los cortitos. y 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 no lo voy a alcanzar y 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